Disturbios en Cachemira durante el entierro de un niño de 13 años que fue supuestamente disparado por la policía durante una manifestación. Cientos de personas se han enfrentado a las fuerzas del orden cuando han intentado atravesar con el féretro el centro de Serinagar, donde rige el toque de queda. La policía antidisturbios ha respondido con gases lacrimógenos a la lluvia de piedras lanzada por la multitud. Serinagar es la capital de verano del estado de Hamo y Cachemira, un territorio cuya soberanía reclama Pakistán y que vive uno de los mayores brotes de violencia de los últimos años.